Hey Mortuarias instant para Para el Halloween, gente Para Halloween Una idea Molaría que para cuando cocines con Irina Dijierais antes los ingredientes Para poder comprarlos y cocinar Viendo vuestro directo La receta de la pasta me chiflo Y la del mexicano le tengo unas ganas que ni te imaginas Eso está guay Me apetece un 3 en raya Por ejemplo 4 en raya, perdón Perdón, Nintendo Vale, a ver contra quien me toca Creo que la cam Aquí es mejor ponerla abajo Aquí En este juego Acabo de perder 300.000 puntos Bueno, así aprendes que el gambling es malo Buscando rivales 4 en raya es mejor Vale, ¿qué tengo que hacer? Omitir Se jugará 4 en raya Nivel de la CPU No, no, no Yo quiero jugar con alguien Es que claro ¿Quién estará un domingo por la noche jugando a esto? Pues mira esta, billuco Grande billuco Vale Vamos a ello A ver billuco ¿A quién le toca? A ti, vale ¿Vas con amarillas? No, vale Pues yo voy con rojas ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Vale Pues te pongo Te voy a cancelar esto Lo siento mucho, macho Claro Que estás intentando Claro Pero es que no No te voy a dejar, la verdad Hijo de puta El cabrón es bueno, ¿eh? Este sabe lo que está haciendo Este cabrón sabe lo que está haciendo Este cabrón sabe perfectamente lo que está haciendo Ah Ah, vale Me está intentando tapar esto Vale, ok Eh, chiqui Si te hago esto ¿Qué haces tú? A ver Si te hago esto ¿Qué haces tú? Pónerlo ahí arriba, ¿no? Claro, estaba claro Pero claro Ahora yo Te puedo fácilmente Joder la vida Lo sabes, ¿no? ¿O no? Hijo de puta Hijo de Es tontísimo Perdón No quiero ser tóxico No quiero ser tóxico Lo siento, billuco Buen try Si quieres una revancha Por mi bien Venga Tiene dos años Es verdad Puede ser un niño Vale, empiezo yo Interesante ¿Qué pasa si lo pongo aquí? ¿Qué harías tú, billuco? Ah, bueno ¿Y si lo pongo yo aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué harías tú, billuco? Ah, bueno ¿Y si lo pongo yo aquí ahora ¿Qué harías, billuco? Ah, bueno ¿Y si lo pongo yo aquí ahora ¿Qué harías tú, billuco? Estaba claro ¿Y si lo pongo yo... ¿Qué harías tú, billuco? ¿Qué harías tú, billuco? ¿Qué harías tú, billuco? Ah, claro ¿Y si lo pongo aquí? Ah ¿Y si lo pongo aquí? ¿Qué harías tú, billuco? Ah, claro Ah 1 a 1, billuco Bien jugado Bien jugado, billuco 1 a 1 1 a 1 Vamos a estar la revancha final La partida final 1 a 1 Quien gane esto Se lleva todo Se lleva el premio gordo Se lleva un millón de dólares IRL ¿Vale? ¿Qué te parece? Si gano yo me los tienes que pagar tú Vale, ¿qué vas a hacer, billuco? Vale ¿Y si hago yo esto ahora, billuco? ¿Qué haces tú? Tengo lag No puedo seguir jugando, billuco Algo está pasando, billuco Bien jugado, billuco Bien jugado Vamos a otro Me ha caído mal, billuco No quiero seguir jugando con él Cuadritos General ¿A qué cojones son estos juegos? La libre de los perros What the fuck ¿Qué es esto? Sí, macho Voy a jugar yo a esto ¿Vale a qué podemos jugar, chat? Claro, los bolos requieren el mando pro Lo tengo Lo podría poner Espérate, ¿y si lo pongo? Unos dardos estaría... Un joder Creo que tengo que salirme Del todo Y seleccionar Coño ¿Dónde están las opciones de mando, gente? Bueno, si lo cierro del todo Y ya está Y lo vuelvo a abrir No pasa nada Ahí está Voy a echar unos bolos Y unos darditos ¿Qué sirve? ¿Qué? A ver ¿Qué es? Estoy estando en otro mando, creo ¿Eh? ¡Holy! ¿Qué tal estábamos, gente? Eh... Era aquí en configuración... Ah Estoy con un nuevo día Eh... Cambiar orden O el modo sujeción Sí Vale Esto aquí Vale Empezar Ahora sí En teoría Ahora debería ir Vale Ahora Eh... Con cualquiera Voy a poner aquí Para tirar los bolos, creo yo Bueno, vamos a ver Vale Boloos... El billar también me gustaría jugarlo Pero venga, vamos a echar los bolos primero Voy calentando Oh 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 Tiene los bolos Y cae la plena No se me sirve Boloos Boloos Ten cuidadito eh, con lo que haces Ten mucho cuidadito con lo que haces Si, si, voy a poner la correa, si Ah vale, me toca a mi Vale, tres, dos Bueno, me quedan cuatro eh, puedo hacerla, puedo hacerla Si hago un poco de efectito hacia la derecha Puedo ir bien esto eh Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa chata, voy a hacer una cosa Ahí, y como coño muevo Ahí, 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 atentos eh, atentos Perfectito Voy a tirar lenta y La intención es lo que cuenta Seis, seis, a ver cuánto se mete billuco Billuco Ya, pringao ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer billuco? ¿Ahora qué vas a hacer? Pregunto Pregunto Vale, se ha llevado uno más que yo Se ha llevado uno más que yo Ocho Ocho dos Vale ¡BOMBES! Supera eso, billuco Crack, un saludo Hijo de puta Tira bien el cabrón eh, pero le falta potencia Le falta potencia A lo mejor es una Anciana de 90 años que la pobre no No tiene fuerza para tirarlo, ¿sabes? Me estoy aquí yo riendo de... Coño, vale, 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 ha despertado, ha despertado Ha despertado Vale, de aumento voy ganando, ¿no? Creo que sí Vale, vale ¡BOMB! 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 Uh, buena 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 Buen try, buen try, billuco Buen try pero no lo suficientemente bueno Not enough Cagaste La he rozado, la he rozado, la he rozado La he rozado Vale Una Una Creo que puedo tirarla, eh Vamos a colocarnos bien Ahí Yo creo que si la tiro a toda hostia la tiro, eh ¡PUTA! Vale 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 ¡Hijo de puta! Uy, 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 uy Está despertando, eh Le está pillando el truco al cabrón Le está pillando el truco al cabrón Cuidado 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 Vale, bien, bien, bien Espepega, espepega, espepega Espepega Espepega, espepega 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 Vale, vale, vale Venga, otro pleno estaría de puta madre ya para asegurarnos la victoria, eh Pleno Pleno Tirito Ya está, me siento porque ya no hay nada más que ver aquí Ya no hay nada más que ver aquí Ya no hay nada más que ver aquí Tentado Tentado 29 Supera eso, crack Supera eso, crack Nice try, nice try Bijuco, si estás aquí Vámonos a los bolos O sea, a los bolos, a los dardos Terminar Ahora la vida real Vale, darditos Hay dos dardos aquí, ¿qué es esto? Tira al blanco Nada, dardos, dardos me gusta más Eh, 301, 501 301 Hay que llegar a 301 sin pasarse, ¿no? ¿Es esto o qué? Creo que sí Bijuco, si sigues ahí ¡Dani! Hostia, cuidado, eh Este es otro Este es otro contrincante ¿Qué haces? Estoy... Antes hemos hecho un challenge y ahora estoy jugando a los dardos Buenas tardes Para esto, ¿cómo se cogía? ¿Así? Espérate, ¿así? No, así ¿Así? ¿Es así? Espera Ah, vale Ah Hostia, esto es chungo, eh Esto es chungo ¡Uh, vale! 19 está bien, eh Es puntuación alta 19 es puntuación alta ¡Oh! En la diana ¡Dios! ¿Vale? ¿Me sigue tocando o qué? Y es casi 20, vale Esto suma en total de... Vale, tenemos que llegar a 301 Yo ya he bajado a 237 Ahora... Claro, el que antes llegue, gana O sea, cuántos más números, mejor Pero creo que al final tendremos que conseguir el número exacto Si no, F Uno, bueno Poco a poco, Dani Poco a poco Exacto, el que llega a 0, gana ¡Hijo de puta! 258, vale No me ha superado, eh De momento Vamos a seguir Focus, que lo estamos haciendo bien ¡Ya, casi! Bueno, 20, vale Lo tomo Claro, si le doy al rojo del 20 A este Yo soy 60, ¿no? Es triple, creo Y el de arriba es 40, creo En la diana O sea, que me renta más pillar eso que la diana Me da más puntos Darle al rojo ese Hostias 1 por 2 Oh no Oh no ¡Hijo de puta! Jugaste muy bien Perdí en los bolos porque me puse nerviosa Pero me encantó jugar contigo menor que 3 Ya decía yo que me salaba tu nombre Muchas gracias, Bijuco Un abrazo Aunque me ha reventado el 4 en raya Pero GG Ya decía yo que me salaba tu nombre, eh ¿Qué es lo que me salió de aquí? ¡Ay, la puta que parió! ¿Dos? De momento vamos en ventaja, eh ¡Ah, casi! Casi 60, tío Vamos a intentar pillar 60 ¡Ah, demasiado! Demasiado alto Pero bueno, esa zona está bien, eh Es donde mejor puntuación hay Esa zona Uno Un poco más a la izquierda, jefe Un poquito más a la izquierda y lo tienes ¡Holy! Está bien Pero creo que no me supera O sea, no sé que le des al triple ¡Uh! ¡Uh! Te llevo unos 20 puntitos de ventaja, eh Espabila ¡Ah, casi, tío! Quiero quedar al puto 60 ¡Ah! Pero no está mal 60 en total es goz Este ve 67 ya Este ve 67 ya ¿20? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Cien! ¡Me ha superado! ¡Qué que! ¡Ay! Yo estaba aquí durmiendo, eh ¡Ah! ¡No, no! ¡Oh! Otra de esas y triunfamos ¡13! ¡Hostia! Que si lo doy a este ya gano, eh, gente Si lo doy a este ya gano Porque es 13 por 2 ¿Me la juego? ¿Me la juego o no? ¡Ah! 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 Fuck Vale, duro ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, no son tantos, eh ¡Hijo de puta! En la diana Estamos iguales Tenemos que darle los dos al 20, eh Quien le da al 20 primero gana Pero puedo darle a este 20, ¿no? En plan ¡Loco! Ya está, he ganado ¡Pifia! 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 ¡Poie pifia! ¡Es él! ¡Es él! ¡AH! ¡Ah! ¡Te toca! ¡Me toca a él o me toca a mí! Ah, ¿me toca a mí otra vez? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Tengo tres tries! Si la mando fuera tengo tres ¡Ay, la puta que parió! ¿Vale? Ahora tengo que darle la de cinco arriba ¡Ay! Pifia, pifia, pifia Ah, cinco, vale Dani ¡Uf! Pifia No, no, vale, es pifia si te pasas Es pifia si te pasas O si la sacas fuera No Vale, se ha cagado, hostias A cuatro se ha cagado ¿Y yo ahora qué? ¡Pendejo! ¿Dónde lo mando? ¿Al cinco o qué? No tengo otra opción Hijo de puta, me ha hecho un esguince Pifia, tío Uf, se ha pasado, pifia ¡Ah! ¿Pero qué coño tengo que hacer? Si le hago... ¿Al uno? ¿Cómo que al uno? ¿Ah? 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 Pifia Pifia, cabrón Eso es pifia Eso en mi país se llama pifia ¿Qué uno? ¿Por qué al uno? ¡Coño! ¡Va, el cuate está bien! ¡Uy, pifia! Pero si tengo cinco ¡Hijo de mal de naranja! ¡Joder! Tío, nada me está brillando, tío ¿Lo doy a uno, entonces? No entiendo, ¿eh? Pifia ¡Oh! Vale ¡Ah! 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 Casi Tengo otro try, ¿eh? Tengo otro try ¡Pifia Tengo esta, cabrón ¡Pifia Tengo esta, juego! ¡Pifia Tengo esta Gigi Dani Gigi Gigi Bien jugado Eh... Futebol Curling Curling Boxeo ¿Boxeo es con esto o qué? La regla, ¿sabes? Le doy a regla Si pone boxeo Ah, no, esto es otra cosa Baseball, baseball, baseball No, 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 no Cancela Aquí Ya no sé si funcionará con... Batea con todos los furios No sé si es home run Pero esto es con... ¿Con esto o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Biyuco! Disfruta, fech Disfruta Hola, Braus Estos son mis primeros bits A jugar Solo quería decirte que hace unos meses atrás tuve mucha ansiedad Y tus streamers me ayudaron a pasar el mal rato A pear Hace poquito cumplí 17 y me había muy tofeno un saludo de tu parte Marí Maríe Un abrazo enorme Feliz cumple ¡Años! ¿Falta? No entiendo este modo ¿Falta? ¿What the fuck? ¿What? Bateador eliminado Bateador eliminado Pero... Mierda Cambio Vale, vale, vale Es... Es... Este modo Cuidado, eh Cuidado con este modo Cuidado con este modo A ver, ahora la lanzo yo Donde me dé la gana, ¿no? Curva ¿Qué ponía? Poma ¿Strike? ¿Cómo que strike? O sea, buena, ¿no? Sí, macho Y esta la consiguió la pre... Ok Curva 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 ¿Por qué no me deja? Ah, la curva la elijo ahora Y después Si mat... Oh, faltaba No se la esperaba esa, ¿eh? No se la esperaba ¡Ah! Bateador eliminado Bateado, puto 3, 2, 1 Y... 3, 2, 1 Y... Estoy jugando mentalmente con él Con ella ¡Toma! ¡No! ¡Pírala, pírala! Una base ¡Fuck! Strike Ok Falta Bateador eliminado ¡Ah! ¡Facilito! ¡Facilito! Es difícil este juego de mierda Es difícil ¿Puedo baitearla así? Bateador eliminado Vale, me toca a mí Ya no me río ¡Toma! Bateador eliminado O sea, lo hago bien Y encima caen los pies de ese gilipollas Ok, tío ¡Ah! ¡Eh! ¡Cerda! Perdón Toma, toma Sí Sí Una base, una base, una base, una base Una base, una base Una base Bien, 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 bien Uno a uno, ¿eh? Vamos ¡Ojo! Toma Bateador eliminado No, estaba celebrando Eso no vale Ganamos, sí Ganamos, ganamos Ganamos Mierda ¡Coño! ¡No! Bateador eliminado No sabía que podía Vale, cambio, cambio ¿Cuánto vamos? 3-1, 3-1 Vale, vale, vale 3-1, 3-1, 3-1 Está bien, está bien, está bien Está bien Está bien Uy Ahí va ¡Ah! 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 Bateador eliminado Hostia, ya me jodería que me hubiese pasado eso, ¿eh? No me río porque eso ha sido duro Bateador eliminado Bateador eliminado Cambio Ah, vale, queda uno más ¡Joder! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, macho Bateador eliminado Bateador eliminado ¡Fuck! ¡Noooo! ¡Joder, Dios! Bateador eliminado Bateador eliminado Biuca Biuco Yo te he tirado una normal Me cago en la puta, ¿eh? Me cago en la puta ¡Joder! ¡Coño ya! Se va afuera Tírmela Tírmela así, tres huevos Tírmela Bateador eliminado Como sigo ganando Me da igual Me da igual Biuco Me has jodido la vida Así que ahora Mi objetivo va a ser Joderte la tuya No te preocupes Te voy a dar De la misma moneda, ¿vale? ¿Qué te parece? ¡Bú! ¡Bú! Déjalo en el stream Que te desconcentras Déjalo en el stream Que te desconcentras Ok, tío Ok Ok, tío Esto, esto, ¿qué es? Esto, ¿qué broma es? Esto, ¿qué broma es, tío? De mal gusto ¡Bum! Vale Falta ¡Oh, ah, ah! ¡Uh! Bateador eliminado ¡Bum! ¡Ah! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ah! Izquierda, derecha No me ves, no me ves, no me ves No me ves ¿Cómo que una base? ¿Se ha salido? ¡Se ha salido! ¿Se ha salido? ¿Se ha salido? Bateador eliminado Venga, te queda un try más, billuco Si no, vas a perder para siempre Y si pierdes Te baneo del canal ¿Qué te parece? ¡Nistar! Bateador eliminado Fin de la partida Es broma GG's No te voy a banear Bien jugado Bien jugado Hermana Pero si estás haciendo trampas, Rub Es señoros Es señoros lo que escucho A ver, ¿qué es esto? Oh, esto puede estar guapo, eh Venga, va Una de estas Jokey de aire Jokey de aire ¿Nani? 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 Vale, pero esto se controla con los mandos Ah, vale, si, es con los mandos, eh O sea, es con el moi Vale, vale, vale Tomah Tomah ¿Ahora que? Eh, lag, 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 lag... Lag, 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 lag Lag Hola, no se puede... Esto es injugable ¡Hola! Esto es injugable Esto es injugable E infugable ¿Qué 4.096 es la Switch Animales de Granja? Ok No se puede con este lag Literalmente imposible Literalmente injugable ¡Loco! Va, ¿a dónde le da la gana? No quiero jugar más con Nani Hay uno de arco A ver Terminar Tiro con arco ¿Dónde? Hay uno de golf Pero... ¿Cómo será este? Ah, no, no Cerdito Colita de cerdo ¿Ah? Sí, macho Tokayaki Guerra Futebol Curling Boxeo Baseball Batalla de tanques Tiro al blanco ¿Esto es con el mando? A ver Apunta con un pulso firme Disparado Creo que en mi vida he jugado a este Creo que en mi vida he jugado a este ¡Héctor! Parece que tiene un animatrónico del cel... Ah, no, vale Es el bicho este del cel de abrazado de Wild Pero parecía un animatrónico, parecía Freddy La futurista Van a ver Segundos, 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 segundos ¿Con cuál? Ah, vale, vale ¡Ojo! ¿Qué va a hacer? Eh, eh, eh Es que va a ser... Vale, también, eh, cabrón ¡Alien! ¡Cinco puntos! Tren azul, eh Facilito Tren, 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 tren ¡Chu, chu! ¡Pau, pau, 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 pau! Tenemos balas ilimitadas Porque eso debe ser una locura, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder puta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha suelado? ¿Por lo mismo? Creo que si fallo mucho, hace problemas... ¡No! ¡Menos tres, mierda! Vale, más tres Lo he recuperado Vale, vale, vale ¡Coño! ¡Joder puta! Joder puta So bad, so bad, so bad So bad 81 puntos llevo gente Facilito Cerdo Alien Mio No, no, no Cuidado Cuidado Vale, la estoy cagando mucho La estoy cagando mucho ¡Urdo! Alien dolado, la buscan Le he humillado, le he humillado O sea, literalmente No me ganan ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Facilito Facilito Bueno, ya sube